Listo, yo creo que estábamos entonces en línea, entonces como les estaba contando hoy tenemos el gusto de presentarles la tesis de maestría de Fabián Peña y voy a gastar más tiempo, los dejo con él para que les cuente un poco acerca de ML Explorer Jays Buenas tardes, muchas gracias por venir a las profes, Olga y Paidemar ya hemos trabajado un buen rato, entonces espero que les agrade el trabajo que les voy a presentar tiene mucho que ver con lo que he trabajado con las dos, entonces pues bueno, espero que sea de su agrado y que eventualmente sea de utilidad para lo que ustedes hacen en sus clases, en sus investigaciones y demás y a los profes, Tiberio y John Alexis, John Alexis quien lo conozco desde hace casi dos años y desde hace ya año y medio y un poco más venimos trabajando en este tema nos costó un poco de trabajo focalizarlo, que es un tema muy nuevo, ya les iré contando y el profe Tiberio claramente también, por liderar el grupo de investigación que es donde podemos llevar a cabo todas estas cosas vamos a hablar de varias cosas poniéndolo en un contexto común, que son los datos de altas dimensiones datos tabulares, que voy a aclarar y más específicamente en el contexto de análisis exploratorio de esos datos de altas dimensiones y en el clúster análisis vamos a empezar a navegar un poco acerca de cómo el machine learning apoya la labor de clustering analysis y vamos a enfocarnos un poco más en lo que en la literatura generalmente se puede conseguir también se puede encontrar como User Centered Machine Learning ¿listo? que pues básicamente se han venido nombrando de estas dos formas son áreas que apenas están en formación Interactive Machine Learning y en el Petal Machine Learning ¿listo? la principal contribución que es la herramienta ahorita les comentaré de qué se trata ¿listo? y hubo un caso de uso con el dataset de salud VAL ¿listo? ya también en el próximo momento hablamos un poco de este ¿listo? entonces lo primero es presentarles una motivación de un caso de uso de la vida real ¿listo? en efecto ese es ese dataset de salud VAL son 1433 ciudades ¿listo? entonces se reunieron un conjunto de profesionales en salud pública en ingeniería civil ¿listo? y dijeron queremos pues bueno, levantamos una información queremos extraer patrones de esas 1433 subciudades ¿listo? en donde tenemos información relacionada con diseño de las calles forma de las ciudades sistemas de transporte ¿listo? y bueno, realmente aquí lo puse fue como MAC MAC es un profesional de la salud pública y bueno, lo que ya les comenté hace un momento acerca de cuál es como su objetivo general ¿listo? el dominio es realmente complejo de los datos la propia sabe mucho mejor que yo ¿listo? y bueno, y un path analysis por decirlo de alguna forma que ellos decidieron seguir para analizar toda esa información fue construir clústeres construir perfiles de ciudades que evidencien digamos que comportamientos ¿listo? super importante esto que está acá les voy a explicarlo rápidamente después lo trato un poco más a fondo ese dataset de las 1433 ciudades fue cargado en esta herramienta que se llama Navío ¿listo? es una herramienta open source ¿listo? el autor principal es el profe John Alexis ¿listo? entonces lo que vemos aquí en esta matriz de puntos por decirlo de alguna forma es básicamente el comportamiento de cada uno de los atributos que tenemos en cuenta que se tuvieron en cuenta para construir ese dataset entonces en efecto ahí se logra evidenciar un poco la alta dimensionalidad de los datos ¿listo? aquí pues muy rápidamente se pueden ver por el tipo de las variables ¿sí? todas estas personas que son en su vez son numéricas como pues como el color en coding está está programado para para representar el valor de esa de esa variable pues se ve por ejemplo que hay columnas altamente correlacionadas hay hay columnas que también presentan valores atípicos o valores extremos por decirlo de alguna forma ¿sí? por aquí hay un poco de variables categóricas que pues también es todo un reto ver cómo se producen en los modelos ¿listo? en los modelos de cluster ya ahorita vemos un poco hablamos un poco más al respecto super importante para tener en cuenta Mark ¿sí? puede o no puede viéndolo desde el punto de vista general ser no un experto no ser un experto en machine learning ¿listo? eso es algo super importante que guía toda nuestra investigación ¿listo? entonces eh usando cualquier herramienta de su preferencia que esté a su alcance ¿listo? herramientas tan tan programáticas como Scikit-Learn como ART ¿sí? otras de más alto nivel como Stata como RapidMiner ¿listo? eh pues Mark hace su análisis de clustering ahí ¿listo? comienza a jugar un poco con lo que le proporciona la herramienta pero digamos que en términos generales y y pasa en muchos en muchos análisis de clusters surgen las siguientes preguntas ¿listo? bueno ¿qué está? ¿puedo hacer su prueba? esta parte de acá representa la sección izquierda de de Navío que les gustaba hace un momento ¿listo? ah bueno otro aspecto súper importante es que el equipo de salud ya tiene un trabajo avanzado bastante importante en donde a través de sus herramientas de sus algoritmos construyeron unos perfiles unos clusters y pues por ahora es básicamente lo que se refleja por ejemplo en estas dos columnas de arquitectura ¿listo? entonces por ejemplo esta última columna representa los perfiles usando las variables de Urban Landscape ¿listo? eso pues lo detalla un poquito mejor en el documento ¿listo? y pues a partir de ahí surgen las siguientes preguntas y es por ejemplo ¿qué diferencia el cluster azul del cluster rojo? ¿listo? ¿qué diferencia en términos de las variables originales de los datos? ¿listo? y como les comento son preguntas que surgen en cualquier análisis de cluster y pues que lo único que hacemos es ¿qué Mark puede hacer? es pues repreguntárselas en este escenario ¿listo? otra pregunta por ejemplo ¿por qué el cluster café es más pequeño que los demás clusters? ¿será que las subciudades que pertenecen a ese grupo son muy diferentes de las demás? por ejemplo tienen un área muy grande eso es algo que a Mark que eventualmente le podría interesar explicar ¿listo? hablábamos de aproximadamente 80 variables que tienen dataset ¿listo? ahí el navío lo cae con los datos un poquito desgurados no se evidenciaban tanto los missing values pero sin duda es un dataset bastante extenso y bastante complejo entonces otro reto súper importante en Machine Learning en general es ¿qué características que atributos de Técnica después de mucho trabajo los investigadores de Salud Bar dijeron bueno vamos a construir dos modelos uno para Street Design y otro para Urban Landscape pero sin duda esa labor no fue nada fácil ¿sí? requirió de mucho trabajo muchas interacciones charla con expertos entonces no fue nada fácil nada 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 y de hecho pues ahí todavía el proyecto está en curso ¿listo? entonces ¿cómo hace Mark que no es un experto en Machine Learning abordar tareas de este tipo? ¿listo? eventualmente todas estas todas estas preguntas se podrían responder con las herramientas que les mencionaba ahorita ¿listo? pero sin duda esas herramientas requieren un nivel de expertise adecuado para poder usarlas de forma efectiva entonces realmente por ahí es donde donde nosotros nos enfocamos un poco ¿listo? entonces Machine Learning Técnicas de Machine Learning hay muchas algoritmos ¿listo? hace un momento les hablábamos les comentaba acerca de diseñar sistemas de Machine Learning centrados en el usuario ¿listo? porque estos usuarios pueden o no ser expertos en Machine Learning pueden o no saber programar entonces por eso es que la comunidad académica ha empezado a trabajar en estas áreas ¿sí? es en cómo construimos sistemas de Machine Learning ¿listo? que no sean meramente programáticas sino que estén un poco más de cerca a ese usuario final ¿listo? y pues digamos que se puedan maximizar la colaboración entre el 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 es que la palabra en español no la sé pero sí como la capacidad del humano de juzgar ¿listo? los resultados y la capacidad de la máquina de procesar datos y reconocer el factor de neutralidad ¿listo? muy rápidamente algunos trabajos relevantes del estado del arte ¿sí? entonces aquí Doddy y Kisterson hacen un gran esfuerzo una revisión de la literatura bastante bastante extensa en donde resumen cuatro elementos de interfaz ¿sí? de una interfaz visual que deben ser considerados cuando se cuando se construyen sistemas interactivos ¿listo? primero que los usuarios tengan que estar en la capacidad de ver los datos ¿sí? de jugar con ellos de tener un panorama general de lo que están representando sus datos segundo que pueda generar que pueda producir algún tipo de feedback al sistema ya sea etiquetando los datos para el caso de clasificación la regresión ¿listo? que pueda filtrar los datos y considera que hay algún tipo de ruido en los datos ¿listo? otro elemento súper importante que pueda estar en la capacidad de inspeccionar el modelo ¿sí? no solamente que ese modelo le diga esta es la clase A esta es la clase B sino que él pueda tener una intuición de dónde cómo es que está tomando esa decisión y un cuarto elemento que es un poco gris porque pues digamos que ellos no lo abordan mucho es el tax overview ¿sí? y pues ellos lo definen como la capacidad de que su usuario final este pueda digamos que tener una visión global de si la tarea de su interés se está cumpliendo adecuadamente ¿listo? por ahora ellos solo mencionan algunas cosas importantes como que puede haber cuánta cantidad de datos hay etiquetados cuántos de cada clase digamos que hay la la discusión continua y bueno aquí hay unos elementos importantes ahí para tener en cuenta de digamos que de cosas en la literatura de de algunos aspectos de la literatura de Machine Learning y de Visual Analytics que intentan pues abordar cada uno de estos cada uno de estos problemas por decirlo de alguna forma reducción de la dimensionalidad aprendizaje activo ¿listo? etiquetado interactivo ¿listo? un neo de parámetros ¿listo? no entre mucho en detalle aquí en esta figura ¿listo? pero básicamente lo que está reflejando es cómo en comparación con un sistema de Machine Learning clásico ¿sí? cómo el aprendizaje de Machine Learning interactivo ¿listo? pues valga la redundancia y interactúa con ese usuario final el objetivo de alguna u otra forma es que el usuario pueda interactuar con esos cuatro elementos ¿listo? por otro lado está Interpretable Machine Learning ¿listo? y ahí también se han abordado muchos trabajos al respecto y digamos que cabe aclarar que muchos de esos trabajos se han enfocado por ejemplo en interpretabilidad en redes profundas ¿listo? entonces si mi convolutional neural network se está detectando un perro pues ¿dónde lo detectó? y bueno digamos que son unos problemas de alta complejidad los que se abordan ahí por otro lado digamos que hay ciertos trabajos ciertos frameworks que se enfocan en estudiar el problema de interpretabilidad en datos tabulares por decirlo de alguna forma y todos se enfocan más en en cómo a partir de una instancia particular ¿listo? que yo quiera estudiar ¿listo? esos frameworks hacen algún cálculo adicional y me dicen ah bueno es que este algoritmo de clasificación tomó una decisión dado que esta característica tiene ciertos valores ¿listo? y es más importante que las demás para tomar la decisión digamos que es un muy grande rasgo lo que lo que intentan hacer pero aquí estos tres autores digamos que esos son trabajos que se han venido ahí haciendo ahí de poco a poco ¿listo? pues entonces estos tres autores que menciono acá hacen una labor bien importante que es decir bueno ¿listo? usted quiere hacer interpretable machine learning pues primero establezca para qué digo ¿por qué? ¿listo? el término black box machine learning models ¿listo? pues no lo mencioné aquí específicamente pero ese término digamos que no es que sea malo del todo ¿listo? hay ocasiones específicas en donde no importa si un modelo está en la capacidad de explicar por qué predijo A o B pero típicamente cuando es un usuario que está enfrente interactuando con esos modelos comúnmente sí puede ser de mucha típida ¿listo? entonces primero abordan preguntas del por qué es importante ¿listo? de para quiénes porque no es lo mismo generar interpretabilidad para expertos en machine learning que para expertos en el dominio ¿listo? qué es lo que yo quiero interpretar ¿listo? cómo que es donde pues se basa en la gran es lo que aborda la gran mayoría de trabajos en interpretabilidad en machine learning bueno y sin ser menos importante pues el cuándo antes o durante el entrenamiento y si es para la comunidad académica o para que yo quiero generar esa interpretabilidad ¿listo? y ya volviendo un poco a a a a a lo que estamos a lo que estamos intentando abordar en este trabajo es bueno entonces ya sabemos que hay unos trabajos en interactividad otros en interpretabilidad entonces ahora eso es cómo los aplicamos a algoritmos de reducción de dimensionalidad y de clúster ¿listo? importante mencionar que o sea ¿por qué hablamos de dimensional de reducción de dimensionalidad y de clúster? porque uno de los objetivos de la reducción de dimensionalidad también es apoyar la decisión del usuario final detrás de digamos que en el contexto de hacer análisis de clúster ¿sí? este en el contexto de analítica visual ¿listo? porque claramente la reducción de dimensionalidad tiene muchas otras aplicaciones en Machine Learning ¿sí? no solamente estar en la capacidad de mostrarle al usuario unos clústers pues que sean claramente identificables ¿listo? hay tres trabajos súper importantes para tener en cuenta ¿listo? primero esta gente ¿listo? en el 2013 propuso una herramienta en donde le decía al usuario y le cargue sus datos ¿listo? yo le pongo ahí unos algoritmos DSNIP PSA ¿listo? también le pongo unos algoritmos de agrupación K-Means Aglomerative Thrust lo tienen ahí ¿listo? y le decía juegue varíele los superparámetros haga múltiples desembading o múltiples proyecciones y mide a ver qué pasa ¿sí? mide a ver qué pasa básicamente con eso después esta gente que es del mismo son los mismos del ecosistema de TensorFlow que Google ¿listo? pues pusieron a disposición esta herramienta en donde a partir de unos datos de prueba que era el Word2Vec el Iris que es el superclásico ¿listo? volvían a hacer digamos que el mismo ejercicio le decían miren aquí yo le yo le pongo a usted unos algoritmos ¿listo? juegue con los hiperparámetros mide a ver la proyección o el embedding cómo se afecta y adicionalmente digamos que una mejora con respecto a este es que yo le proporciono a usted unos mecanismos para que busque alguna instancia de su interés ¿sí? y a ver dónde quedó proyectada cuáles son sus vecinos más cercanos ¿listo? entonces pues digamos que hay unos elementos importantes que resaltar de ese trabajo ¿listo? y este último muy rápidamente algunos algoritmos sobre todo los no lineales como el caso de tienen un problema grave que es el performance entonces ellos construyeron esta interfaz visual pero que realmente por detrás lo que usa es un proceso de optimización para generar una proyección aproximada ¿listo? de ese digamos que de los datos ¿listo? y ya después el usuario dependiendo de las zonas que más sean de su interés pues él decide dónde el algoritmo se debe detallar mucho más el resultado ¿listo? importante de estos tres trabajos o digamos que cuál fue el principal déficit que nosotros le hallamos es que sí nuevamente si llega un usuario experto en el dominio y quiere usar estas herramientas primero aquí de pronto bueno puede cargar sus datos ahí como que le muestra las dimensiones del dataset y no más aquí definitivamente no puede cargar nada le toca limitarse a los datasets que están ahí ¿listo? y aquí bueno aquí hay un avance importante porque le permite el usuario modificar los datos ¿sí? pero digamos que ese contexto general de los datos pues aún no es proporcional ¿listo? y ahorita retomamos ese tema porque es importante que el usuario tenga una visión global de los datos con los cuales se está entrenando un algoritmo ¿listo? súper importante también para mencionar algunos retos y oportunidades que se establecen en esta área de interactiva interpretable de algoritmos de reducción de dimensionalidad y de clúster algunos los abordamos acá como por ejemplo la incorporación del user feedback ¿listo? y bueno aquí hay otros más que requieren un poco más de discusión pero pues tanto nosotros como muchos otros autores que publican cosas hoy de hecho actualmente en los últimos años pues están ahí digamos que muy activos trabajando al respecto entonces planteamos pues una pregunta de investigación digamos que intentando abordar toda la problemática que les comentaba anteriormente y es si nosotros queremos construir una interfaz ¿listo? para hacer análisis exploratorio de datos más específicamente para hacer análisis de clústeres pues básicamente qué elementos de interacción debemos incluir ¿listo? para que el usuario pueda interactuar tanto interactuar con esos modelos como interpretarlos ¿listo? y que de alguna u otra forma pues sienta confianza por decirlo de alguna forma de los resultados que le está arrojando el modelo y pues obviamente pueda tomar decisiones a partir de ahí ¿listo? entonces bueno se plantearon unos objetivos que básicamente están ligados con el desarrollo incremental de la herramienta y si es que pues primero el usuario pudiera cargar los datos y correr los modelos básicos después que pudiera jugar con sus interparámetros y después ya más adelante la parte importante y es que o pues la parte importante que nosotros queremos establecer con respecto a las propuestas de la literatura es que el usuario pueda entrenar todos sus modelos sin perder el contexto global por decirlo de alguna forma de los datos que se están usando para entrenar sus modelos ¿sí? en otros términos que pueda hacer selección de características que pueda navegar sobre los datos y que pueda entender los resultados del modelo también en el espacio de los datos ¿sí? entonces de ahí nace MLSplot ¿listo? es una herramienta que corre en el navegador que no requiere digamos que infraestructura compleja de un backend ¿sí? cosas de ese estilo que son tan comunes en este campo pues digamos que para que el usuario pues pueda cargar sus datos pueda entrenar sus modelos y pueda producir unos resultados que a él le interese ¿listo? entonces incluimos unos componentes básicos digamos que muy puntuales por así decirlo que el usuario pueda cargarlos que el usuario pueda navegar sobre esos datos ya ahorita vemos un poco más cómo se hace eso que pueda hacer selección de atributos inicialmente una selección de atributos muy básica que pueda jugar con los modelos jugar con los hiperparámetros decidir si escala o no los atributos ¿listo? obviamente pues un detalle ya mayor que puede haber cada uno de los registros como están conformados ¿listo? que pueda haber la distribución de los atributos súper importante por ejemplo en el contexto de clustering ¿listo? que él pueda saber si yo le estoy diciendo a mi algoritmo que entrene tres grupos que construya tres grupos pues al final esos tres grupos cómo se diferencian entre sí y también digamos que sin ser menos importante que el usuario pueda exportar sus resultados en un formato estándar y que pueda usarlos en cualquier otra herramienta como puede ser un Jupyter Notebook un Observable lo que sea ¿listo? ahí empezó a correr sí, ahí empezó a correr solamente como para recapitular muy rápido lo que les venía mencionando el usuario carga sus datos aquí tienen a bio ¿listo? que ya les venía hablando de eso en donde el usuario puede por ejemplo ordenar atributos ¿listo? puede filtrar los datos por un valor específico o por un rango de valores ¿listo? aquí viene la parte de selección de atributos como les comentaba inicialmente es muy básica él puede prender y apagar características y reentrenar modelos de forma iterativa ¿listo? este detalle acá pero pues súper importante que él pueda decidir el atributo que requiere para hacer el following code ¿sí? puede ser el clúster que está entrenando ahorita hablamos de eso o puede ser un atributo que ya esté previamente cargado que representa una clase un clúster ¿listo? aquí pues está toda la parte de experimentación con el algoritmo ¿listo? les mencionaba lo de los hiperparámetros lo de que el usuario pueda decidir si escala o no las características ¿listo? bueno la tabla de detalles aquí no se lo grabe muy bien y la parte de distribución de las características ¿sí? una vez él entrena un modelo de agrupación o decide usar una característica que ya venía en el dataset pues allá puede ver básicamente cómo se distribuye esa clase entre cada uno de los atributos para generar pues digamos que un primer nivel de entendimiento sobre lo que sobre cómo el algoritmo está entrenando por debajo o qué es lo que está haciendo ¿listo? entonces algunas decisiones de diseño muy rápidas ¿listo? y es que bueno ya les venía mencionando acerca de que queremos que esta herramienta sea para expertos ¿listo? en el dominio ¿listo? entonces ellos no tienen que codificar ¿listo? no tienen que tener mucho detalle acerca de los algoritmos de cómo funcionan por debajo ¿sí? sino que pues bueno la herramienta debe estar en la capacidad de mostrarles a ellos cómo están entrenando esos algoritmos cómo están entrenando esos algoritmos por debajo ¿listo? entonces hablábamos de que por ejemplo del estado del arte muchos se enfocaban por el lado de que el usuario pudiera jugar con los hiperparámetros para nosotros también es súper importante que el usuario pueda tener el contexto de los datos y pueda navegar sobre esos datos ¿listo? a través de herramientas como una bio y como el componente de selección de atributos queremos que sea o quisimos que fuera un entorno web pero más que un entorno web creo que no lo había creo que no lo había mencionado sino con computación en el navegador ¿sí? no tenemos infraestructura detrás que nos esté entrenando ni los algoritmos de reducción de dimensionalidad ni de k-means ni de clustering sino que se hace en el mismo navegador ¿listo? esta es una tendencia relativamente nueva por decirlo de alguna forma ¿sí? miren aquí verán que eso está muy nuevecito de hecho pero obviamente tiene sus ventajas ¿sí? primero para temas de xaviability ¿listo? cualquier experto en el dominio entrena sus modelos en el navegador puede compartirlos a un colega que se lleva a sus estudiantes sin requerir de ninguna infraestructura compleja como ya les venía mencionando y javascript que es el lenguaje de los navegadores pues corre cualquier ¿listo? interactividad claramente ¿listo? todo está pasando ahí enfrente del usuario entonces es mucho más fácil para él jugar con los hiperparámetros jugar con los datos ¿listo? on device computation para entre otras cosas por ejemplo temas de privacidad de los datos y por alguna razón por ejemplo para el caso de salud esos datos no se pueden publicar en internet ¿listo? pues ahí el experto en el dominio tiene la total confianza de que sus datos nunca van a salir ahí de una parte ¿listo? y bueno y no lo había hablado muy muy a profundidad pero decidimos inicialmente trabajar con Tiersley para reducción de dimensionalidad y con K-Means para clustering ¿sí? no porque sean los mejores ¿sí? porque sabemos que el machine de mí no suele pasar sino porque digamos que son dos algoritmos que actualmente tienen implementaciones en JavaScript como les comentaba pues esta comunidad de estos trabajos son relativamente nuevos entonces digamos que ahí apenas se está empezando la labor de implementar los algoritmos ¿listo? entonces todo esto ¿para qué? ¿sí? volvamos al caso de salud ¿listo? y ya les mencionaba Mark ¿listo? Mark es un profesional en salud pública ¿listo? tiene datos de 1433 ciudades y tiene múltiples dominios ¿listo? y quiere detectar patrones en esos datos para definición de políticas y para detectar cómo unas ciertas cómo ciertas características afectan otras como por ejemplo la contaminación y algo ¿listo? entonces bueno Mark está en la capacidad de coger esos datos de salud urban sus datos cargarlos en la herramienta ¿listo? en este caso él decidió usar para hacer el color encoding él decidió usar los perfiles o los clústeres que él ya previamente había entrenado a través de los algoritmos de Finite Mixed Tool Models ¿sí? que son los que él decidió usar para su problema ¿listo? entonces dos partes importantes de acá primero ¿realmente para qué sirve la reducción de dimensionalidad? ¿para qué sirven todos esos puntos ahí? para que Mark pueda comprobar si los clústeres que él obtuvo en este caso previamente realmente si tienen alguna digamos que como alguna especie de relación con los datos en el espacio original ¿listo? realmente esa pregunta no es tan fácil de resolver empezando porque Finite Mixed Tool Models se entrena de una forma y Tien y entrena de otra forma que realmente se parecen más al algoritmo que el Finite porque usan esta distancia para entrenar ¿listo? pero digamos que en términos generales ese es el objetivo de la reducción de dimensionalidad ¿listo? que el usuario llega proyecta sus datos juega ahí con los hiperparámetros y en algún momento quisiera ver que por ejemplo si si en un caso ideal detectó cinco clústeres ¿sí? alrededor de todas las ciudades de Latinoamérica pues que se evidenciaran de aquí de alguna forma ¿listo? sabemos que este dominio de los datos no es fácil ¿listo? el simple hecho de entender cada una de las variables es bastante complejo pero digamos que en términos generales por ahora olvidándonos un poco de eso las primeras las primeras ayudas que Mark podría empezar a tener con esta herramienta es bueno aquí yo veo la distribución de los perfiles o de los clústers en cada uno de los seis atributos que considere hay unos atributos que pues realmente que me dan resultados muy homogéneos entre todos los entre todos los los perfiles pero hay otros que definitivamente no como por ejemplo este de acá este de acá por aquí otra vez entonces se me olvidó mencionarlo hace un momento pero entonces el objetivo de Mark no es solamente entrenar perfiles construir clústers porque sí sino que quiere saber qué caracteriza a las ciudades del perfil 1 ¿listo? y por aquí empieza a ser el camino ¿sí? ah bueno listo que es que el clúster 5 se caracteriza porque en el shape size a ver ¿lo que es esta? allá voy en el shape index pues las las ciudades de ese perfil 1 pues tienen un valor muy superior a las de la y ese es parte del ejercicio inicialmente bueno les mencionaba que finish mixture model pues es una opción otra opción como lo disponibilizamos acá es usar k-means tiene ciertas ventajas porque aprende de forma similar a como aprende el 10-mean ¿sí? basado en distancia de euclidiana entonces es de esperarse que de alguna u otra forma genere resultados más similares ¿sí? no es que uno esté mejor que el otro sino eventualmente como el usuario se sienta mejor con esos resultados y aquí básicamente el ejercicio es el mismo al momento de generar interpretabilidad ¿sí? o de querer nombrar esos clusters ¿listo? claramente hay unos atributos que son un poco más separables ¿listo? que es por ejemplo uno de los objetivos de k-means que no necesariamente es el mismo defining mixture models ¿listo? pero entonces aquí básicamente el ejercicio es el mismo comenzar a ver cada una de las distribuciones y evaluar entre grupos que diferencian un conjunto de sus ciudades de las otras ¿listo? algunas conclusiones ¿sí? para tener en cuenta usar modelos de machine learning en general o en este caso de reducción de dimensionalidad de clustering tienen un par de problemas claves ¿sí? que es en términos generales el usuario no puede proporcionar ningún tipo de feedback a menos de que por allá se ponga los parámetros todo de forma programática pero si no es un estato no es un problema ¿listo? y la interpretación el usuario más importante que después de esa interpretación el usuario pueda sentir confianza por decirlo de esa forma con los resultados que el modelo arrojó ¿listo? hablamos un poco acerca de de los dos de las dos áreas por así decirlo de machine learning que están naciendo interactiva y interpretador pero sabemos que no es obvio determinar cuáles son los elementos de interfaz que deben ser considerados para una herramienta que tiene un propósito específico y que tiene unos usuarios específicos ¿listo? empezamos a trabajar con un par de modelos ya les mencionaba que son los que actualmente teníamos en JavaScript implementados ¿listo? y ya hay varias herramientas en la literatura que intentan digamos que proporcionarles al usuario una interfaz en donde entreten los modelos pero la principal desventaja de esos datos de esos herramientas perdón es que el usuario no puede navegar entre los datos y bueno tal vez menos importante attribute selection porque si hay algunas herramientas que pueden hacer eso pero aquí realmente está la parte importante ¿sí? y es que el usuario pueda nuevamente ordenar los datos y ver los patrones generales establecer correlaciones barrios atípicos pueda eliminar ruido y a partir de todo eso pues reentrenar modelos de forma operativa y de forma operativa ¿listo? algunas cosas adicionales pues nuestra contribución se enfoca en el desarrollo de HTML Explorer ¿listo? para High Dimensional Data ¿listo? para hacer análisis exploratorio orientado a clusters ¿listo? a través de este par de algoritmos de Maxson-Dermin donde nuestro objetivo es que el usuario pueda interactuar entre los datos ¿listo? usamos este caso de uso y si estos datos de salud urbana súper importante porque son súper complejos es un caso de la vida real cosa que no pasa en muchos trabajos en donde intentan es usar los típicos casos de la literatura sin embargo requiere aún mucho trabajo ¿sí? trabajar con estos datos y realmente extraer extraer verdaderos insights ¿sí? a través de esta herramienta puntualmente ¿listo? entonces ahí ahí se necesita un trabajo adicional de exploración de esos datos sobre esta herramienta obviamente también hacer hacer unas pruebas de usabilidad pues de uso de la herramienta en general que realmente permitan identificar qué tan útil o si no es útil definitivamente para esos usuarios llevar a cabo pues utilizar esta herramienta ¿listo? y bueno adicionalmente pues se puede aplicar se puede usar esta herramienta con otros datasets ¿listo? que también pueden ser complejos no faltaba hay que hacer muchas optimizaciones en términos de la ejecución de los algoritmos datos como los de salud se ven un poquito lentos y pues aquí de pronto no pasa con unos más chiquitos bueno ahí habrá que optimizar es un poquito más y siempre pues se pueden hacer se puede incrementar la funcionalidad de la herramienta para proporcionar más interacción y más interpretación sobre los modelos que se mueven ¿está bien? eso era básicamente entonces pues espero que les haya agradado aplausos 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 este bueno me recuerdo mucho con la herramienta porque en algún día sirvió la la integración también con la reducción de la dirección 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 y bueno tú contestaste una pregunta que me llamó la atención como está dirigido a cuatro muchos de expertos de la dirección que no son personas que son expertos en la dirección de la dirección de la dirección las pruebas de usabilidad que hay que hacerle a la dirección porque cuando yo cree o sea me recuerdo un poco y entonces claro la curva de aprendizaje esa curva de aprendizaje para un experto que no es del área que le dice tiene que interlar los diferentes parámetros este trabaja con otro de la manera de un experto sino que ya como se vea ya tiene algún conocimiento para poder trabajar con un experto entonces si pienso que una prueba de usabilidad de una persona que realmente no es experto que no es experto con este tipo de herramientas que se vea para ver este absolutamente muy importante cuando no haces aplicación pero realmente me gusta mucho porque realmente una de las cosas que uno quiere ver cuando uno hace agrupación es cuál es la importancia de cada uno de los variables dentro de cada grupo y uno lo que hace es que bueno cuando es camino entonces uno analiza el juego de tipo empieza a graficar y ahí ya lo tienes todo entonces gracias entonces pues igualmente nos interactuamos bastante más que todo en el modelo que hablaste el de final y yo también quería ver que tanta correlación habría con lo con lo que nos daban a nosotros porque son el de final y más model based y nosotros permitimos que alguna pues que hay una probabilidad no siempre tenga que ser uno para pertenecer al perfil sino decidimos cuáles van a ser los perfiles entonces en principio habíamos utilizado también variables categóricas y acá entonces tú traes una herramienta que es así numéricas lo cual es bastante útil yo también le salgo que tú dices la importancia sobre todo que vengo acá que es la ve uno como cada una de las variables y los factores que nosotros seleccionamos se comportan en cada uno de los clústeres que tú detengas yo soy de las personas que no soy experta en esto para mí esa parte de usabilidad es importante que tú me enseñaste varias cosas que permitieron que esto fuera mucho más afectable yo le veo la utilidad hasta todo lo que hacemos nosotros ahora es importante mirar también esa correlación con los perfiles que nosotros hicimos para ver qué tanto relacionado está el número parecería pero te voy a mirar el detalle exacto el detalle exactamente de todas formas muchas veces con estos clustering no va a ser para también es que es todo un arte entender los clústeres los labels son de las cosas más importantes que nosotros que es lo que lo identifique lo que nos permite utilizarlos en los modelos que queremos utilizarlos entonces yo creo que esta parte le ayuda a un hábito con los labels que todo uno busca al final del día en los otros dos perfecto gracias no pues maravillado muchas gracias por la presentación porque es muy difícil ver ese contraste la comparación de los dos no tienen los labels de la de los que ya hicieron con los dos es el que tienen en la imagen este es el de ellos desafortunadamente no me percatea a quien ponerle los labels para poder hacer la comparación directa pero si nosotros los tenemos pero los colores en este son los colores de los perfiles de y el otro la presentación la slide que sigue es sacándolos con key means así entonces devuelve aquí una porfa una de las que se nota en esta es por ejemplo fíjense que el clúster naranja que está abajo a la izquierda también está separado ahí en ese bloque y en la isla que está arriba a la izquierda entonces las razones de eso pueden ser muchísimas unas de ellas que hay un montón de variables que de pronto no fueron incluidas acá porque son categóricos y cosas de estilo pero por lo menos arrancamos y en este momento la herramienta permite que uno pueda exportar el data set con los dos perfiles y seleccionar si quiere utilizar el perfil de urban y seleccionar las variables de urban y entrenar con esas uno escoge cuantos realmente igual que un escoge cuantos realmente la decisión detrás de dejarle solamente estos fue porque pues como la herramienta se hace tan rápido pues yo inicialmente le puse los mismos seis perfiles y me daban unos perfiles con dos o tres ciudades que eventual que en efecto eran como estas de por acá que tenían los valores a ti entonces ahí es cuando uno se pregunta bueno el K-Means eso como que por allá tan lejos no me gusta ese grupo tan chiquito pero pues también son las limitaciones de K-Means entonces como que ahí aplicaste lo de la normalización que decíamos el escalado este es con o sin escalado todos estos resultados tienen escalado estos son con escalado puse el tema del escalado porque digamos que desde el punto de vista de Machine Learning es casi que mandatorio ¿sí? hacer scaling ¿listo? sin embargo ahí en la herramienta se proporciona la opción para que el usuario haga o no scaling de acuerdo a sus intereses particular ¿y los creyentes con el 10 de la misma ¿cómo jugó en ese caso específico de salud para primero primero por ejemplo para uno llegar a preguntarse hay mucho análisis que hacer al respecto pero por ejemplo para preguntarse a ver lo similar o lo que digo ¿qué es lo que está pasando con este grupo acá? ¿sí? eso o sea ¿cuál es la razón detrás de que por un lado 10 líneos ponga juntitos allá medias lados y FiniMisture Models me ponga tres perfiles diferentes ahí en esos en ese en esa pequeña cita ¿sí? esas son unas cosas súper importantes por otro lado el clúster café aparentemente de allá arriba aparentemente sí tiene un comportamiento similar en ambos modelos ¿cuál es el clúster ? ¿cuál es el clúster de ciudad? pues si lo vemos acá esto es THL ¿qué quiere decir donde está THL? ah pues es esta Area Waited Min Neighbor Distance ok sí eso es un cambie pero sí distancia vecindad esa es la Isolation que están están los parches sí señor así un valor alto ahí es que están más aislados están más aislados entonces en los parches es la unidad que tenemos en esa genital es el Isio ¿sabes? es 30 por 30 ¿no? sí entonces pues ciudades grandes como una ciudad como Bogotá o São Paulo es de parches muy grandes pero parches muy gritos sí hasta que ahí no están esos ahí están son pero ciudades las que es muy más aisladas son de ciudades como un poquito y parches pequeños están muy aislados y ese mira en el de la primera gráfica arriba a la izquierda el de urban patches el número de urban patches tiene valores mínimos arriba a la izquierda arriba a la izquierda es fíjate que tiene es la que tiene valores más bajos en esa exactamente que es el número de el número de de parches exacto entonces es como ciudades aislados que tiene un alta ah es una alta enciados no es una enciada la enciada enciada son cuaches pequeños que la importancia exacta de nosotros era tenemos tantos variados pero además como esto se va a unir con enfermedades crónicas con salud mental con obesidad lo que hemos aprendido es que no es una variable la que está asociada con el fenómeno sino es la interacción de varias en general la forma urbana como se se desarrolla en nuestras ciudades que podría estar asociado con enlaces bueno para eso está bien sí 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 qué es una ventaja de esta herramienta que se puede seleccionar ese bloque y ya en navío o sea asignarlo a un grupo y ya en navío ir a trabajar solamente con eso incluso hacer una sub separación dentro de eso en ese sentido me hubiera gustado mucho haber visto un demo en vivo precisamente para poder probar todas esas cosas listo no realmente razón por la que no hice es por lo que les mencionaba es un dataset ni siquiera grande de decir diez mil registros pero aún así como estamos en el navegador toda tiene sus limitaciones y ahí ya se demora un poquitito entonces correr el el pie con mil iteraciones puede llevar tienes una idea dos minutos cambio este que es el de Breast Cancer no lo mencioné mucho pero este fue mi caballito de batalla durante todo el desarrollo este pues sí porque es la mitad casi un tercio de los datos y quizá menos variables vale la pena en el documento la isla hay que caracterizar un par de casos donde se aclara la utilidad de poder contrastar varios métodos rápidamente o sea los ejemplos que en medio se han mencionado acá pues ponerlo que no si no se no queda ahí como se parece que sí pero ajá pero pues ustedes lo han experimentado y esto es bien interesante hacer como esas secuencias de pobre Mark que lo pone al principio a jugar ahí y después de Mark no encuentra nada no hay un final feliz ¿no? pues porque no lo por lo menos no en el documento ¿no? Mark está más tranquila soy mal Mark a perfecto, muchísimas gracias de nuevo gracias a ustedes con esto entonces concluiremos